Estimados graduados, hoy es un día de celebración que culmina una etapa de aprendizaje, pero también empieza otra llena de experiencias que van a involucrar sus familias. Por eso hemos reunido a reconocer su esfuerzo y dedicación en culminar este lindo curso. Estos certificados que le entregamos no solo en una prueba de habilidades, sino también de oportunidades para emprender en sus vidas, por el cual tienen que seguir adelante en todos los emprendimientos posibles que nos otorga nuestro lindo gobierno del nuevo poder, para que con eso seamos el futuro y llevemos todo lo que necesitamos a nuestros hogares y familias. Es importante manifestar, queridos artesanos aquí presentes, que gracias a este taller, con los requisitos solicitados, cumplimos ya con uno de los requisitos determinados en el CERCO. Esto significa que tenemos ya la oportunidad de ser proveedores del Estado y llevar orgullo y esperanza a nuestros hogares. Es importante también manifestarles a cada uno de ustedes y hacerles conocer que celebramos la firma de convenios en centros de desarrollo infantil, beneficiando a 368 usuarios y con una inversión de 411 mil dólares en comunidades como Paltas, Zaraguro, Celica, Macaraza, Potillo, Catamayo y en juntas parroquiales como San Lucas, Mitzabamba y Malacanes. Esto gracias al gobierno nacional. Por eso es que nos ha pedido al Ministerio de Inclusión Económica y Social que trabajemos con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras capacidades para que ustedes, la ciudadanía, nuestros usuarios y usuarias puedan ser beneficiados de nuestros servicios y puedan desarrollar sus capacidades. Lo que hoy estamos haciendo en conjunto con el IES, que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria, adscrito al IES, es parte de este proyecto que tenemos con el presidente que busca el desarrollo de las personas. Lo hemos dicho en cada una de nuestras intervenciones. En el área social, en la inclusión social, seguimos trabajando para fortalecer nuestros servicios. En el área de inclusión económica, estamos trabajando para cambiar los conceptos de las ayudas y los beneficios que brinda el IES a la ciudadanía. Uno de estos es el bono de desarrollo humano. Ya no queremos hablar más de la cantidad de personas que tienen que incluirse en el bono porque están en pobreza y extrema pobreza. O de las personas que salen del bono porque compran una lavadora, una refrigeradora. Porque aquello es tanto como decir que nuestra ciudadanía está obligada a vivir en pobreza y extrema pobreza. Ahora, si compran una refrigeradora, el IES le va a capacitar para que aprenda a hacer helados. Y luego le va a dar un crédito para que ponga un emprendimiento y vende esos helados. Y cuando ya esté ganando dinero y pueda ser autónomo económicamente, entonces el Estado le deja, le suelta. Y ya está el ser humano obligado a extender la mano para recibir 55 dólares mensuales. Y por eso, sentenciado a vivir en extrema pobreza. Eso no lo queremos.